Hola, hola amigos de visapapeles.net Seguimos acá en el stand de Lenovo para conocer todas sus novedades presentadas aquí en el Mobile World Congress 2024 y acá tenemos al frente al Lenovo ThinkBook 14 2 en 1 de cuarta generación Este dispositivo ha sido presentado acá en el Mobile World Congress para renovar la familia con los últimos procesadores de Intel que en este caso incluyen los Intel Core Ultra de hecho vamos a revisar cuál es el que incorpora este portátil en particular tiene el Intel Core Ultra 7 155U de 12 núcleos con 12 MB de KHL3 y frecuencias que superan los 4 GHz ¿Qué más? Obviamente acá podemos ver la NPU según versión puede contar con distintas opciones de almacenamiento como 512 GB, 1 TB, 256 GB, de hecho este tiene 32 GB de memoria RAM de DDR5 a 5600 MHz pero una de las otras de las atributos o características que tiene este equipo es que claro, al ser 2 en 1 puede funcionar como un portátil como lo estamos viendo ahora o también tiene la particularidad de ser una tablet de hecho ahí lo dejamos en modo tablet y se puede utilizar este lápiz que tengo acá bueno, tiene pantalla táctil así que podemos utilizarlo tanto con la mano o con el lápiz que incorpora el dispositivo por supuesto esto nos permite manejar la tablet para dibujar o tomar algún apunte no sé acá tenemos problemas con la licencia parece pero bueno, podemos utilizarlo para dibujar si yo abro, por ejemplo, aquí ahí está, Paint ahí podemos ver y bueno, esa es una de las características de esta tablet vamos a cerrar acá no guardar para no dejar spam ¿qué más? es un dispositivo de 14 pulgadas bastante liviano el teclado como podemos ver a diferencia de los Lenovo ThinkPad ya no tenemos el TrackPoint de acá sino que todo se utiliza a través de su TrackPad o bueno, podemos utilizar la pantalla táctil el teclado es bastante sí, bastante cómodo en isla con una separación adecuada para no pasar a llevar teclas con otro o sea, teclas contiguas y por supuesto tiene parlantes estéreos cortesía de, con audio de Hartmann estos están ubicados en la parte inferior del dispositivo a cada uno de los costados ¿qué más? cuenta con una webcam con el switch clásico de Lenovo que nos permite ocultar la cámara acá de hecho vemos el puntito rojo indicando que está bloqueada o cerrado el obturador y si desplazamos el switch podemos abrirla y tener una pequeña capa de privacidad extra ¿qué más? la pantalla cuenta con una resolución amplia que de hecho la vamos a ver acá es Full HD Plus extendido si hay un elemento que podemos reparar de este dispositivo es que no cuenta con ninguna capa antirreflejo por lo que se ve el fondo de hecho ahí tengo el reflejo y la sombra de mi mano pero este es el nuevo Lenovo Thinkbook 14 2 en 1 de cuarta generación el cual se ha actualizado básicamente con los últimos procesadores de Intel Core Ultra así que lo conociste acá directamente en pisaopeles.net y por supuesto no olvides seguir nuestra cobertura del Mobile World Congress 2024 acá directamente desde Barcelona